Yeah, vamos ya Ok, estoy atrás de ti Siempre así nos ponen en fila dentro del camión Como que la guagua vino ahí y nos dejó Ok A ver, una cosa Un escopetazo Uno, doy tres A ver No me doy para No, bueno, lo voy a abrir normal Ok, dale Era para masión Ok, aquí Ey Se puso bravo Se puso bravo Le voy a echar spray Le voy a echar spray Ok Vamos por aquí, ten cuidado Ok, hay una puerta abierta ahí, ten cuidado A la izquierda hay una puerta abierta ahí Del baño Que lo voy a echar spray Te se quieto, parón, te se quieto Vamos, agáchase Ven por el otro lado Ven por el otro lado Para que me protejas aquí Porque hay una puerta abierta ahí Diablo, este tipo no se quiere Ok, espérate Que este tipo se me quiere capa No se pa' donde Se me está resistiendo Ahora lo arresté Si Ya Ok, a ver Veo a alguien ahí Hay otra mujer aquí Ok Voy a abrir esta puerta Esta vez Ok, está bien Si, si, si Claro, si Siempre, siempre Hay que arrestarlo Para que alguna vez Se llevan alma O Que se yo Se van Repuértalo, repuértalo Ok, sígueme De aquí abrieron esta puerta Si Si Aquí por el pasillo Hay uno Allí Ey, ey Ey, llevo un alma Ese tipo Llevo un alma A ver Hay que abrir esta puerta Algunas de esas Hay gente Encondida aquí Ok Avanza Este es el cocinero Que hay que arrestarlo Ok, arréstalo Y yo te cubro Espray Dale, dale, dale Dale, dale Dale spray La cara O que se yo Echa el spray Echa el spray Coge El Al número 5 O número 6 Ahí tú coges spray Ok Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, hay mucho más cucaracha Ahí Ok, avanzamos Eh, hay otro aquí Protégeme la espalda Hay uno aquí Épale Coge Ey Gracias Viste Si yo hubiera andado Solo me mata Porque, o sea Como que Hay que tener cuidado Ok Ya está la salida aquí Pero ya no hay nada Sí, sí Sí, pero esa es para subir Para la segunda planta Aquí no vamos ahora Vamos a revisar esta puerta Que aquí siempre hay gente Ok Parece que no hay nadie Ok Voy a abrir aquí Ok Ok Vamos a subir Está Está puesta abierta Sí Hay que tirar una granada Ahí obligatoriamente Hay uno aquí Hay uno aquí Soltó el alma Ahí un viejo Se mandó corriendo Ven Esto dos hay que arrestarlo Son sospechosos Y tenía un alma ahí Ok Sí, ya la agarré Voy a arrestar a este Ok Tengo un permiso ahí Ya Ahora sí Sí Ya Sí Sí Claro Exactamente Hay que Mira Ahora no Bien 87 Sí 87 ¡Gracias! !